Hola, hoy en Biología vamos a diseccionar un corazón de cerdo. Pero parece que haya sangre en el surco. Ahí va una vena coronaria. Las arterias coronarias parten de la arteria aorta, que está por encima de esta aurícula, y las otras llegan a las venas cavas. Este es el corazón de cerdo, por aquí. Este es el ventrículo derecho y este es el izquierdo. Por aquí pasa la sangre venosa y por aquí la arteria. Y estas son las aurículas. Este orificio de aquí es la arteria aorta. Entonces vamos a poner un palito en dirección de cómo va la sangre. Dentro tiene un montón de irregularidades debido al origen embrionario. Eso hace que sea peligroso que se queden trombos y que pueda darte un infarto. Por eso a la gente mayor le dan sintrón y cosas así. Vale, muy bien. Gracias. 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 ¿Qué tal? No lo sé, no, no. No lo pongo la gente. No lo pongo la gente. Oh, ya. ¡Gracias!